¡Raúl! Hola Charu Raúl, ¿no estabas en Praga? Tú lo has dicho, estaba Ay, no, no, no me digas que a Viviana le pasó algo No, Viviana está muy bien en Praga ¿Ah, no vino contigo? Le salieron un par de proyectos cinematográficos Y estaba a punto de firmar un contrato millonario Para hacer cinco novelas de temas miserabilistas ¿En serio? Me alegro mucho por ustedes Yo también me alegro mucho por ella Las cosas no funcionaron entre nosotros, Charu Ella es una directora muy reconocida y halagada en Praga Y yo... A mí no me fue nada bien No conseguí trabajo ni de mesero Ay, Raúl ¿Y el amor? Se terminó Todo el mundo quería trabajar con Viviana Yo me presentaba como su productor, su manager, su asistente personal Ella salía a trabajar a las ocho de la mañana y regresaba a las doce de la noche Cansada, ya ni siquiera conversábamos Un día Un día me dijo que yo era un inútil, un bueno para nada Y me di cuenta que ya todo se había terminado Le pedí un poco de plata para comprarme mi pasaje Y aquí estoy Ay, Raúl No sabes la pena que me da escuchar todo esto Yo no se lo he contado a nadie, Charu Tú sabes cómo son de chismosos aquí en las lomas Tú no te preocupes Yo seré una tumba ¿Por qué tengo tanta mala suerte en el amor, Charu? Yo hablo Hola, Rosario Sí, yo Pasa ¿No me presentas a tu amiguito? Aló Frida Estoy en problemas Raúl, te presento a Sergio Estrada Sergio, te presento a... ¿Sergio Estrada? Sí ¿Se conocen? ¿Homúnculo? Pero, Raúl del Prado ¿Cómo has cambiado? Estás irreconocible Ese mi homúnculo, caracho ¿Qué tal? ¿Y de dónde se conocen? ¿Del colegio? Sí, del colegio El colegio Qué chico es el mundo Pero es increíble que estés aquí Raúl es mi ex esposo Sí, sí, que... ¿Ah? Sí Sí, efectivamente, qué chico se pasa Así que tú eres el famoso platanazo Claro, porque todo el mundo se refiere al ex de Rosario como el platanazo ¿Y tú? Bueno, Sergio y yo estamos saliendo Qué buen apodo, ¿no? ¿Están saliendo? Sí, sí, Rosario y yo tenemos una relación muy seria Somos el uno para el otro ¿Verdad, mi amor? Felicitaciones ¿Ah? Qué bueno que estés saliendo con alguien, Charo Sí, Rosario Es una mujer maravillosa Mi familia la adora Yo también Oye, ¿tú no estabas en Praga? Estaba Eh, bueno, me imagino que... Que Arran estará sola si yo... Conversamos en otro momento, ¿sí, Charo? Claro, podemos ir a tomar un café los tres ¿Verdad, mi amor? Perfecto, perfecto Me parece muy bien Sí, claro, qué buena idea, sí Bueno, adiós, homúnculo Sí, te acompaño Adiós, platanazo Digo, Raúl Sergio, ¿por qué no me dijiste que conocías a Raúl? Todo el mundo se refiere a tu ex marido como el platanazo No como Raúl del Prado Es que no puedo creer que hayan estudiado juntos Sí, demasiada coincidencia Increíble ¡Alumno Estrada! Sí, profesor Haga el favor de leer su composición Mi composición se titula Los homúnculos ¿Los qué? Los homúnculos ¡Homúnculos! ¡Homúnculos! No soy un homúnculo Sergio ¿Estás bien? Sí No te ha molestado encontrarme conversando con Raúl, ¿verdad? ¿Molestarme yo? ¿No te has puesto celoso? ¿Celoso? Por favor. Rosario, ¿celos de quién? ¿De tu ex esposo? ¿Del platanazo? No, los celos son para gente inferior, no para mentes superiores como la mía. Ay, qué bonito escuchar eso. La verdad que el pobre está pasando por una crisis terrible. No debería contártelo, pero su matrimonio fracasó. Por eso ha regresado a las lomas. Así que su matrimonio fracasó. ¿Hizo toda esa pantomima para quedar bien con la capelosa insignificante esa? Oye, no le digas así. El señor de las casas realmente se sentía mal. Pobrecita Milagros. ¿Pobrecita? Ay, Dios mío, ya sé cómo va a terminar todo esto. Ay, Rubí, por favor, no seas malhablada. Más bien deberías conocer a Milagros. Es buena gente. No, gracias. Oye, más bien, hazme un favorzote. Hace rato que quiero ir al baño. No seas malita. Quédate en mi puesto y contesta mis llamadas, ¿sí? Dale. Ay, gracias. Ya vengo. Ay, Dios mío. Tú, tú, ¿puedes dejar de meterle cizaña a mi novia? ¿Qué pasa, Nicolás? Deja de meterle ideas en la cabeza a Diana, ¿quieres? ¿Yo? Sí, tú no cambias, ¿no? Tú tampoco, Nicolás. Conozco tus gustos a perfección. Y la caperuza es el tipo de chica que te gusta. A mí Milagros no me gusta. ¿Ah, no? He visto cómo le hablas. Cómo la miras. Le das un trato diferente. Le doy el mismo trato que le doy a cualquier chica que trabaje en la constructora. ¿Ah, sí? Sí. Tu novia no piensa lo mismo. Porque tú le has llenado la cabeza de ideas absurdas, por eso. Nicolás, soy mujer. Y no quiero que ninguna de la dos sufra. Estás loca. Eso es lo que pasa. Por un lado, quieres que la caperuza tenga el cuento de Cenicienta. Y por el otro, le estás poniendo los cuernos a Ariana. No lo puedo creer. Mira, Nicolás. Ariana ya está advertida. Así que ten cuidado con la caperuza. Las cartas están puestas sobre la mesa. Tengo cosas que hacer. No, 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 no. Yo no he terminado de hablar contigo. Espera. ¿Qué está pasando acá? Estoy acá tratando de darle consejos a tu hijo y me rechaza y me trata mal. ¿Eso es cierto, Nicolás? Recapacita, babá. Todavía estás a tiempo de terminar con esta arpía. Nicolás. 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 Mi amor, mi amor, ya. Bien. No entiendo. Tranquila. Tranquila, cachorrita. Todo se va a solucionar. Mira, mira lo bien que te llevas ahora con Fernanda. Tarde o temprano, Nicolás va a terminar aceptando nuestra relación. Yo lo único que quiero es que seamos una familia. Inombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. C Suncji to dirtyolog technically. Yмат Cobras todo el computador.